Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de algunos de los errores más comunes que cometemos cuando estamos dibujando cabezas. Cinco errores que la mayoría hemos cometido y seguimos cometiendo en cuanto nos despistamos cuando dibujamos algo tan importante como es la cabeza así que los vamos a ver muy rápidamente pero antes dejadme recordaros que por muy poquito tiempo cuando estéis viendo este vídeo quedará poco más de un día para aprovechar una oferta de lanzamiento que tenemos en paper monsters de nuestro nuevo curso de diseño de personajes es un curso hecho por los chicos de orbital colors vais a tener también acceso a sus redes en la descripción y también por supuesto al curso para que le echéis un ojo recordar que está como digo durante poco más de un día al 50% de descuento así que ir corriendo para ver si este curso os interesa yo creo que sí porque es un curso súper completo y que os va a enseñar todos los trucos del diseño de personajes ya sé que a muchos os interesa por el tema de videojuegos cómic y demás os va a gustar de verdad y vamos ya a lo que nos atañe sin más preámbulos y son esos errores que cometemos cuando dibujamos cabezas y muchos parten de una idea general que es que la cabeza es una pelota algo redondo que es lo que dibujamos cuando no tenemos mucha idea lo que dibujan los niños cuando se imaginan la cabeza y en realidad la cabeza no es redonda sino que es rectangular es más parecida a una caja y esto cobra especial importancia cuando vemos la cabeza de una toma lateral y nos damos cuenta de lo plana que es la cara cuando dibujamos la cabeza de lado nos fijamos muchísimo en los relieves y al final la acabamos cagando se nos va la mano y hacemos bueno al final muchísimas curvas donde no las hay si trazamos una línea sobre este cráneo lo podéis ver clarísimamente la cara es muy plana si la vemos de lado teniendo en cuenta que por supuesto no están los rasgos pero el origen de todos los rasgos está en esa línea si empezamos a dibujar y lo hacemos a lo loco haciendo muchas curvas porque ya sabéis que por lo general en el dibujo los detalles nos distraen bastante y no hacemos caso de esas líneas generales podemos empezar a dibujar por aquí y acabar por aquí lo cual no es correcto y eso hace que las caras si tengan los rasgos en su sitio pero estén desplazadas sobre el eje que es el más importante si no tenemos en cuenta lo plana que es la base de la cara de donde parten todos los rasgos ya lo estamos haciendo mal el segundo error que solemos cometer es todo lo contrario la parte trasera de la cabeza en realidad tiene unas curvas bastante pronunciadas pero por lo general la solemos dibujar muy recta y sin ritmo el cráneo es muy grande para que quepa el cerebro en algunos casos pues la naturaleza se podía haber ahorrado el espacio en algunas personas pero bueno el caso es que cuando dibujamos el cuello por detrás solemos dibujarlo recto y es porque la mayoría que no tenemos muchos conocimientos de anatomía antes de empezar a dibujar incluso si le preguntáis a un niño cómo es la columna vertebral la va a dibujar muy cerca del borde es decir como si estuviera en la parte del cráneo pero atrás del todo y esto no es así la columna está bastante más centrada no está en el centro justo pero si está muy metida hacia adentro y las vértebras de la columna vertebral tienen unas espinas bastante irregulares por cierto que salen hacia afuera pero que tampoco llegan al exterior entonces cuando estáis dibujando la cabeza por detrás tenéis que dibujar esta curva tan pronunciada que se produce aquí tanto el cráneo como estas espinas están muy cerca de la piel en una persona normal si hablamos de personas que estén o bien muy gordas o bien muy musculadas esta curva si se empieza a hacer bastante más recta incluso en algunos casos de gran acumulación de grasa o de muchísima masa muscular se puede dar el caso contrario de que se produzca una curva hacia afuera lo podéis ver por ejemplo en los levantadores que tienen unos trapecios gigantescos lo que hace que el cuello se engrose mucho esto puede ocurrir pero es bastante raro y en la mayoría de las personas no se va a ver la curva va a estar hacia adentro y esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta porque si no la cabeza queda muy muy rara el siguiente error que cometemos que viene de la mano del anterior es que igual que dibujamos la parte trasera de la cabeza la parte del cuello muy recta y no respetamos esa curva la parte delantera también la dibujamos recta como un tubo hacia abajo totalmente vertical y esto no es así la cabeza no va pinchada sobre una tubería aunque pueda parecer un poco de esa manera en realidad el cuello tiene una leve inclinación y tiene su ritmo y hay que dibujarlo con esa inclinación por muy sutil que sea porque si no lo hacemos es verdad que anatómicamente no se separa mucho de la realidad pero siempre hay algo raro en nuestros dibujos que nos lleva a que el espectador perciba que algo no funciona como debe aparte de que un cuello dibujado tan recto siempre queda mal respecto de la cabeza respecto del resto del cuerpo lo que hace es que se vea desequilibrado que el cuerpo pierda su ritmo y esto es algo en lo que debería entrar pero es un tema bastante extenso que voy a explicar en otro vídeo así que por el momento lo vamos a dejar así tener en cuenta que el cuello tiene un ritmo y que hay que respetarlo por muy sutil que sea y el siguiente error es el que ya mencionamos al principio creer que la cabeza es una pelota redonda pinchada sobre una tubería y no es para nada así esto es algo que cuando aprendemos anatomía nos sorprende mucho al principio pero que cuando lo observamos con detenimiento nos damos cuenta de que es bastante evidente y nunca nos habíamos fijado ya hemos visto en una imagen lateral lo plana que llega a ser la cara por delante por supuesto si no hacemos caso de los rasgos hablamos de la línea general de la base y si nos fijamos en una vista frontal nos vamos a dar cuenta de que si unimos las sienes es decir el lateral de la cabeza os podéis tocar si queréis cuando decís me duelen las sienes esa parte que tiene algo de masa muscular pero no mucha si os tocáis si trazamos una línea desde ahí hasta la mandíbula una línea recta nos vamos a dar cuenta de que es bastante recta y que son dos líneas paralelas obviamente depende del ancho de la mandíbula y de bueno del tipo de cara que tengamos pueden inclinarse un poquito hacia adentro o incluso si hablamos de gente con una mandíbula muy ancha o con mucho músculo en las mandíbulas o incluso grasa las líneas se pueden abrir en forma de trapecio pero en general el eje va en torno a dos líneas rectas de hecho si vemos una cabeza en una posición de tres cuartos y dentro ponemos un plano que represente la parte frontal la cara y ponemos otro plano además que represente la parte lateral nos damos cuenta de que en realidad la cabeza es una especie de caja aunque no tenemos esas esquinas tan cuadradas sino que son más bien redondeadas pero cuando nos damos cuenta realmente cuando percibimos lo rectangular que es la cabeza es cuando la vemos desde una vista cenital desde arriba entonces si trazamos unas líneas que embloquen que encajen la forma general de la cabeza nos vamos a dar cuenta de que es muy parecida a una caja pero como ya decíamos antes con las esquinas un poco redondeadas lo que no es nunca es una pelota y por último el más común de los errores es algo muy natural que nos ha pasado a todos y que en cuanto nos descuidamos nos pasa de nuevo y es que hacemos los rasgos de la cara el cuadrado que enmarca nuestros rasgos demasiado grande esto es súper natural porque para el ser humano estos rasgos son muy importantes porque comunican muchísimo ya sabéis que hay un lenguaje no verbal un lenguaje facial de expresiones de gestos que es muy importante en la comunicación humana y esto hace que realmente le demos mucha más importancia a los rasgos que al resto de la cara cuando reconocemos a una persona es por sus rasgos no por la frente no por la barbilla no por una oreja es por los rasgos de la cara y cuando identificamos lo que nos quiere decir si nos está mintiendo si quiere está alegre si quiere no sé si sospecha de nosotros lo hacemos analizando los gestos que tienen esos rasgos entonces le damos mucha importancia y tendemos a agrandarlos dentro del espacio del cráneo esto es algo totalmente natural y que nos ocurre de forma instintiva y es un error que tenemos que corregir lo antes posible si vemos esto desde un punto de vista puramente anatómico y un cráneo en este caso es la mejor opción porque quitamos ese componente de comunicación tan importante y si acotamos el área que ocupan los rasgos de la cara vamos a poner desde las cejas hasta la parte inferior del labio inferior valga la redundancia y por los laterales lo limitamos por ejemplo al extremo de los ojos nos vamos a dar cuenta de que en realidad los rasgos faciales no son tan grandes es decir no ocupan tanto en cuanto al tamaño total de la cabeza si nos fijamos solamente la frente y esto es hablando sin el pelo ya ocupa una tercera parte del área total de la cabeza y a cada lado de la de estos rasgos desde el extremo del ojo hasta él y hasta la parte exterior de la cabeza vista de frente hasta esa línea exterior que hablábamos antes de las sienes cabe otro ojo más es decir que los rasgos no ocupan demasiado en una cara cuando la vemos de una forma frontal y ya si nos vamos a una vista lateral teniendo en cuenta como ya habíamos hecho antes lo grande que es el cráneo y si trazamos otro círculo más o menos del mismo tamaño que el cráneo vamos a tener una parte de la mandíbula la parte que está por detrás de los ojos que también es muy grande en la que hay mucha masa si aquí delimitamos los rasgos de la cara vamos a ver que el área es muy muy pequeña en comparación con el resto de la cabeza mucho más pequeña incluso que cuando lo mirábamos de frente y este es un error que cometemos también muy a menudo y es que echamos los rasgos muy hacia atrás porque queremos agrandarlo en realidad los rasgos de la cara cuando los vemos de lado no llegan muy atrás están bastante pegados a la silueta y esto es algo que también tenéis que tener en cuenta analiza bien tus dibujos porque es posible que hayas cometido este error en alguno de esos dibujos y sé que esto que te voy a decir ahora te vas a sentir identificado con ello esos dibujos que no están mal que están los rasgos están bien están bien dibujados tienen las sombras bien colocadas no hay nada que se salga excesivamente de la proporción pero en conjunto son un poquito más grandes y esto caso causa un efecto de que no sabes que falla pero sabes que hay algo que no está del todo correcto analiza el dibujo y mira a ver si lo has cometido si has cometido este error porque es bastante común y es bastante complicado llegar a identificarlo seguro que como a mí te ha pasado un montón de veces y ni siquiera te has dado cuenta y hasta aquí gente el vídeo de hoy dadme un like si os ha gustado suscribiros al canal y visitad paper monsters os recuerdo que hay nuevo curso con un 50 por ciento de descuento durante un día más aprovechar esta oferta porque de verdad es un curso espectacular de diseño de personajes y sin nada más me voy a despedir de todos vosotros con un fortísimo abrazo chicas chicos os quiero mucho nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo chao